¿Sabías que la actual Plaza Cloutier en Irapuato albergó en 1907 el complejo habitacional más moderno de la época? La colonia Chambón fue construida en este sitio, conformada por 22 casas de un piso y dos con dos pisos. Eduardo Garnica, arquitecto y colaborador del Archivo Histórico Municipal, relató que su nombre fue en honor a su principal impulsor, un industrial francés dedicado a la fabricación de rebozos de seda, don Hipólito Chambón. Las casas con piso de duela, muy elegantes, muy bonitas, y con ese sentido del señor Hipólito Chambón, que era un industrial francés y que tenía más gusto por la construcción, pues tuvimos la gran suerte de tenerlo aquí en Irapuato y nos dejó estas casas. Las casas construidas entre las calles Ocampo, Calzada de Centenario, Hoy de Azordaz y Chambón, actualmente Calle Juventino Rosas, fueron las primeras en contar con agua corriente, luz eléctrica, tazas de baño y tanque de agua. También tenían drenaje sanitario y sus aguas eran desechadas al río Silao. Actualmente solo se conservan dos viviendas, una de dos pisos con la duela original, puertas, techo y acabados, y una de un piso, ambas ubicadas en la Calle Juventino Rosas. ¡Gracias!